Las actuaciones de rehabilitación de vivienda social echan a andar con una primera que se acometerá en el Consejo de Nava. Ya adjudicada, la obra debería comenzar de forma inminente. Son 572.000 euros, un plazo de ejecución de seis meses. Una vez que se abra el Asturcon, el programa informático que maneja el presupuesto de Asturias, podrá ya iniciarse la obra, va a ser ya en cuestión de las próximas semanas seguramente. Se va a ganar una vivienda más, se redistribuye lo que son las plantas. Se trata de una actuación integral en el edificio que acusa el mal estado de algunos materiales y supondrá una mejora en la calidad de vida de sus familias. De cara a los próximos años, confían llevar más a cabo en el Consejo. Fachada, ascensor y tejado. Ventanas también, o sea que va a quedar un edificio muy eficiente energéticamente. Al final eso tiene efecto contagio porque hay más viviendas de este tipo de Nava. Tenemos que empezar por alguna, empezamos por esta. A continuación, pues en ejercicios posteriores irán otras. De forma paralela a esta de Nava, la consejería trabaja en otras rehabilitaciones. Tenemos también un proyecto en Legur Buru, que es en Villalegre, en Avilés. Tenemos también en Yacustó, que es en Controces, en Gijón. Por lo tanto, serían los tres proyectos que inicialmente a lo largo de este 2024 desarrollaríamos en materia de rehabilitación. Ello supone, aseguran, la materialización del compromiso del Gobierno para mejorar el Parque de Vivienda Pública Asturiana.